Hola, hola chicos, bienvenidos a una nueva clase más de Telegram Marketing. Ya sabes, por favor, si estás viendo este video en YouTube o en Facebook, en la red social en la que estés viendo este video, recuerda suscribirte, por favor, al canal en Telegram, justamente, arroba marketing en Telegram 2021, así me encuentras súper fácil en Telegram, arroba marketing en Telegram 2021. Y bueno, mi canal de YouTube, .com, es slash slash 40, para que me ubique rápido, y en Facebook como edugutierrez.net, en Instagram también me puedes seguir como 4.0 con Z. Así que vamos a empezar con la estrategia que hemos estado viendo en todas las clases de Telegram Marketing, ya sabes, si es que estás viendo esta clase por primera vez, simplemente ve al canal de Telegram, ingresa a tu Telegram y en nuestro canal vas a encontrar todas las clases resumidas de la 1 a la clase número 5 que vimos de toda esta primera parte de todo lo que podamos hacer en Telegram con nuestro marketing para nuestros productos, servicios o emprendimientos. Suscríbete y mira todas las clases para que puedas entender lo que vamos a hacer el día de hoy. Esta clase es súper práctica, no vamos a ver nada de teoría. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar la estrategia que hemos estado viendo y cómo es la manera correcta de hacerlo usando el Telegram como el generador de cerrar ventas o de poder tener un contacto mucho más cercano a tu prospecto, a tu cliente potencial. Entonces, bueno, empezamos, ya sabes, la estrategia es simplemente empezamos con, este es nuestro embudo de Telegram, bueno, cuando uno está empezando pues en esta estrategia, a veces no tiene dinero para poder tener una página de captura profesional de email marketing para poder mandar a los contactos luego de ello a nuestro canal de Telegram, como es la estrategia correcta, como lo hemos visto. Bueno, vimos que lo podíamos hacer con Google Forms, podríamos reemplazarlo, pero de todas maneras no es, digamos, no deja una impresión tan profesional para tu prospecto, para tu futuro cliente. Así que el día de hoy vamos a aprender a hacerlo. Tenemos dos propuestas comerciales que existen en el mercado en este momento de webs, que son gratis me refiero, porque las demás son de paga, te toca pagar una membresía para poder tener diferentes opciones, herramientas, y son herramientas separadas que te pueden costar por separado mucho dinero, así que podemos hacerlo, vamos acá a la página web. Las ayudas que tenemos básicamente gratuitas son dos, quizás si hay otras como Google Sites, que también funciona para hacer páginas web, pero en verdad son muy, muy sencillas. Esta página de acá, Wix.com, también te da opciones de tener plantillas muy interesantes, muy bonitas y son gratuitas. Lo malo que en Wix no podemos tener acceso a formularios. Voy a conectarme con mi cuenta hoy. Yo quiero decirte, bueno, yo cuando empecé a hacer, comenzar a hacer los embudos o a hacer páginas de venta para mis negocios, para mis emprendimientos, lo hice, lo empecé con Wix. En verdad tiene plantillas muy profesionales, muy bonitas, que pueden servir para llevar a las personas a un landing page, o a tu contacto con WhatsApp, o en este caso, como queremos, en la estrategia, llevarlos a nuestro canal o a nuestro grupo de Telegram. Así que, también es una muy buena opción, y lamentablemente no tenemos la opción de hacer email marketing, que en verdad unir el email marketing con la estrategia del canal de Telegram, y tener siempre en el canal de Telegram la posibilidad de llevarlos también a WhatsApp, o a una llamada por interno telefónica, o una llamada web, tenemos la posibilidad de tenerlos como una base de prospectos. Y eso no lo logramos si es que no tenemos un sistema de email marketing. Y la otra página que también ahora está dando sites gratuitos es Builderall. Y la ventaja es que en Builderall sí tienes tú la posibilidad de hacer email marketing. ¿Qué pasa? Que Builderall es una plataforma completísima de marketing digital en general. Ellos tienen constructores web, que son con los que vamos a hacer el embudo. Tienen también el sistema de email marketing, tienen checkout para ventas, tienen CRM, tienen para hacer video, para hacer diseño, y muchísimas herramientas. Entonces, como tiene tantas herramientas, han sacado ahora la posibilidad de poder sacar una cuenta gratuita. Así que, entonces, de estas dos posibilidades, como te dije yo, puedes hacerlo directamente si tu meta es llevar a las personas a tu WhatsApp, te vas a ti sobra con Wix. Pero si quieres subir un nivel más profesional, vamos a hacerlo con Builderall. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el tráfico, ya sea orgánico o pagado, como tú dices, hacerlo por Facebook Ad, o hacer estrategia orgánica por cualquiera de estas redes sociales, incluido TikTok, que no lo he puesto por acá. Y lo vamos a mandar a nuestra página de captura. Esta va a ser la página que vamos a construir. Este va a ser el embudo de venta que vamos a construir el día de hoy. ¿Ok? Luego de ello, a través de... Esta es una página de captura que va a registrar a las personas y en un segundo paso, que es la página de gracias, lo va a enviar al canal de Telera, o al grupo de Telera, como hayas decidido tú hacerlo. Y a través del canal y del grupo de Telera, ya vamos a hacer, pues, la llamada de acción, que son envíos a las páginas de ventas, o hacer el contacto WhatsApp, o hacer una estrategia de contenido. Todo lo que hemos estado revisando, las clases de Telegram Marketing. Así que vamos a construir esto de acá, porque ya sabemos, ya tenemos nuestro canal creado, ya tenemos nuestro grupo creado. Si es que no lo has hecho, revisa las clases anteriores en el canal de Telegram. Ya sabes, están todas las clases una por una, para que puedas repasarlas. Ya tenemos el canal, o nuestro grupo creado. Ya hemos metido personas, ya sea por estrategia orgánica, o ya sea por el Facebook Ads, por publicidad pagada, o Google Ads, como quieras haberlo hecho. Y, bueno, ya tenemos esto creado, ya tenemos nuestro también WhatsApp seguramente de ventas listo, y todo para poder cerrar la venta. Ahora vamos a hacer el paso que nos faltaba, que es tener una página de captura profesional. Lo vamos a lograr a través del siguiente proceso. Vamos a regresar acá a la web, y vas a entrar a esta página que te voy a poner acá. Dicho sea de paso, esto es un regalo también extra que te estoy dando, aparte del embudo de marketing, que vas a llevarte también gratis la plantilla, para que la puedas editar. Vas a entrar a esta página, primero. Lo que necesitas es, primero, activar tu cuenta gratuita. Si tú entras acá a Builder al directo, no te da opción para cuenta gratuita. Tienes que pagar. Acá te pide un dólar para pagar, y luego tendrías que acceder a una de las membresías de pago, que hay varias para poder acceder a Builder. Así, tú deseas usar las demás herramientas, que yo te lo recomiendo 100%, si es que tú estás haciendo marketing, o tienes una agencia, o brindas servicios, o quieres tercerizar servicios de web, de diseño de aplicaciones, diseño de video, email marketing, o este tema profesional ya de marketing digital, pues te puede convenir. Y bueno, eso también me lo puedes consultar, ya sabes, siempre dejo mi botón de WhatsApp en el canal, o en todos los videos que tú estés viendo, para que me puedas consultar acerca de ello. Pero, en este caso vamos a usarlo todo gratis. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Entrar a esta página que dejo acá, cursoembudo.edugutierrez.net, recuerda el enlace, lo voy a dejar también en la página, sale acá en el banner, también espero que lo puedas ver más grande, y también lo voy a dejar como link en la descripción del video. Vamos a entrar a esta página, cursoembudo.edugutierrez.net, porque a través de este curso gratis, que es un curso para construir embudo de ventas, desde cero, con este software, que se llama Builder, tenemos que registrarlo. Entonces, simplemente vas a llenar acá tus datos, Juan Pérez, vamos a poner acá un correo, voy a poner, a ver, cuatro, voy a poner cualquier correo, vas a crear una contraseña, listo, y una vez que le das, si quiero registrarme gratis, te va a mandar a una página de gracias, que sería esta de acá. Este te va a mandar a esta página, de gracias, que es donde vas a poder instalar, tu embudo. Esto es lo que tienes que hacer. Este es el paso uno, tienes que ir a tu correo, a revisar el mensaje que te ha llegado, de la plataforma, para que actives tu cuenta, tengas activa tu cuenta. Listo, una vez que vas a revisar tu correo, te debe haber llegado un correo como este, que te saluda acá, esta es una cuenta de prueba, con la cual vamos a entrar, para ver todo el proceso. Esta cuenta es tal cual, como tú la vas a tener. Esta cuenta de, gratuita, de Builderall, para poder hacer email marketing, y hacer el embudo de venta profesional. Entonces mira, te va a llevar este correo, acá lo que te dice es, el, el paso uno, es entrar a tu cuenta de Builderall. Esto es lo que tienes que hacer, para empezar. Esto, el otro es para entrar al curso, ya lo vas a, poder llevar, si es que tú deseas con calma, para que aprendas a hacer, de una manera más avanzada, lo que te voy a explicar, en esta construcción, de esta plantilla, que yo te lo voy a dar lista. Una vez que ya hayas accedido, a tu cuenta de Builderall, te va a aparecer así, como está acá. Tienes el constructor, este es el constructor. Este es el, el, drag and drop email marketing, para hacer el, el proceso del embudo, con email marketing, y poder tener, capturados los correos, de esos prospectos. Listo, una vez que tengas esto activo, listo, felicitaciones, tienes una cuenta, profesional, para hacer embudos, de marketing, y, páginas web, también, muy profesionales. La única, el único inconveniente, de esta cuenta gratuita, es que no vas a poder conectarlo, a un dominio, punto com, Vas a usar un dominio largo, que te va a dar la página, y bueno, la podemos acortar en Bitly, y usar, con una URL acortada, por mientras, de repente, más adelante, si, puedas acceder, a una de las membresías, para poder conectarlo, a un dominio profesional. Es totalmente opcional, si es que tú lo deseas. Entonces, bueno, una vez que tengamos eso, vamos a ir a, instalar el embudo, que te voy a pasar. Listo, entonces, ahora, vamos a, a proceder, a instalar nuestro embudo, con la plantilla, que te voy a pasar, en este momento. Vas a darle clic acá, donde dice, entrar, en Cheetah Builder, que es el nombre del constructor, y porque se llama Cheetah, señores, porque Cheetah, es el animal más rápido del mundo. Te vas a dar cuenta, cuando tengas tu embudo listo, la velocidad, que tiene, esta herramienta, de Builder, para cargar los sites. Las páginas web, cargan en milisegundos, en verdad, es lo más rápido del mundo, por eso el nombre, del constructor, Cheetah Editor. Listo, hasta ahí, vamos a llegar, vas a copiar, este enlace, que te voy a poner, lo tengo acá, es un código, que lo voy a compartir, solamente, eso es muy importante, que veas, solamente lo voy a compartir, en el canal, de Telegram, arroba marketing, en Telegram 2021, ya lo sabes, tienes que suscribirte al canal, y en el canal, luego de publicada, esta clase, en un siguiente post, en un siguiente publicación, en un siguiente mensaje, voy a dejar, este enlace, con el cual, tú tienes que entrar, una vez, abierta, tu oficina, el constructor de Cheetah, vas a copiar, este texto, listo, y, en una pestaña, nueva, vas a copiar, y vas a pegar, el, la dirección, de la plantilla web, del embudo, listo, para simplemente editar, y listo, te sale esta ventana, en la cual, tienes que darle, confirmar, acá te está diciendo, que está llegando el sitio, el destinatario, y tu nombre, de usuario, le das confirmar, y listo, una vez que hagas eso, automáticamente, te va a salir un mensaje, de ir al sitio, mira, ir a editor de sitios, le das ir a editor de sitios, y automáticamente, te envía, a tu, constructor de Cheetah, pero tienes que ir abajo, donde dice no publicados, acá va a estar no publicados, y acá vamos a empezar, a editar, este embudo, no te preocupes, tu vas a tener, el embudo, totalmente listo, yo lo que voy a hacer, es, editarlo, para que veas, lo que tu vas a editar, en tus datos personales, ok, le vas a dar, a editar sitio, listo, entonces, te va a aparecer, una página de registro, y una página de gracias, ok, que con la cual vamos a, trabajar para, lista de estrategia, así que bueno, lo primero es, editar la página, de registro, listo, esto va a ser súper sencillo, en verdad, lo que si tenemos que bueno, cambiar es el texto, y las imágenes, de nuestro negocio, de lo que vamos a ofrecer, para, el, enviarlos al telegram, mira, esto es un ejemplo, de, un embudo, para, para un cliente, que yo tengo, en el cual, quiero que veas, como es que yo, empiezo, la oferta, la necesidad, para nuestro prospecto, yo le digo acá, ansiedad, depresión, este es el dolor, señores, acá tenemos que poner, el dolor, ok, y luego ofrecerles, algo de solución, después del dolor, y luego decirles, que tenemos un, en nuestro caso, es un taller educativo, en el cual, vamos a enviarlos, a través del, vamos a enviarlos, al canal de telegram, para que, a través del canal de telegram, vayan al día del evento, esto es muy parecido, a lo que es una, lanzamiento, una estrategia de lanzamiento, de, luego del canal de telegram, lo podemos enviar, a un zoom, a un youtube, live, a un facebook live, donde tú quieras, y hacer el proceso, de ventas luego de ello, entonces, como te digo, lo primero que tienes que poner acá, es el dolor, de lo que tú estás, por ejemplo, si tú estás vendiendo, un producto, para, bajar de peso, pondrías poner, cansado, cansado, de las dietas, sin ningún, resultado, ok, ok, listo, esto, esto es lo que quiero que les quede claro, tú pones primero, el dolor, que es la necesidad, de ese nicho, de ese público objetivo, al que tú quieres llegar, ok, esto de acá, señores, es muy sencillo de editar, te va a llegar a la plantilla, tú le das doble clic, como si fuese un editor de Word, y cambias, quieres cambiar el color, acá arribita, te sale un panel, cambias el color, le pones rojo, le pones verde, como tú desees, es súper sencillo, no quieres que tenga ese, contorno de atrás, acá, te sale como una, como un contorno, le quitas, le pones, le sacas el contorno, si quieres, como tú deseas, ok, eso es en cuanto al diseño, en cuanto al texto, lo que tienes que poner acá, es siempre primero arriba el dolor, qué es lo que le hace falta a esa persona, o de lo que está cansado, por ejemplo, si tú vendes un producto, para Hotmart, o vendes un servicio, de lo que sea, tienes que buscar, qué es lo que esa persona, le hace falta, y por qué tu producto, o tu oferta, es la solución, entonces, por eso yo pongo acá, esto es un ejemplo, ¿no?, simplemente con, con este, el nicho de dietas, entonces tú vas a ponerle acá, el dolor, lo voy a dejar acá, mejor acá como estaba, lo vamos a poner así, de solito, le vamos a poner acá, acá, listo, y acá, listo, luego si tú ves, que yo acá le pongo, si te dijera, que no necesitas pasar hambre, para lograrlo, acá le estoy, estoy empatizando, acá puede ser que poner, un texto, en el cual, empatizas, con ese dolor, listo, entonces ya sabes, tu primer texto de arriba, pones la necesidad, o el dolor, luego un texto que empatices, con ese dolor, y luego ya, invitas a que se registren, a tu canal, o, que se registren, a ese evento, o, a ese canal, donde tú vas a, nutrirlos, con esa información, con esas soluciones, con esos tips, con lo que sea, para que ellos, se registren, de esta manera, puedan llegar al canal, y tengas, dos, maneras, de hacer el seguimiento, por email marketing, y a través del canal, o el grupo, de Telegram, listo, luego, viene el ofrecimiento, como te decía, regístrate gratis, a nuestro evento exclusivo, donde te revelaremos, la solución, bueno, esto ya, es totalmente personalizado, y según, como sea tu estrategia, de lanzamiento, si tú quieres llevarlos, a un evento, exclusivo, o por ejemplo, si no, lo tuyo, no vas a hacer un evento, no quieres hacer un zoom, no quieres hacer un webinar, simplemente, puedes invitarlos, a tu comunidad, regístrate gratis, a nuestra, comunidad, si es que no fuese un evento, nuestra comunidad, exclusiva, siempre estas palabras, son muy importantes, puedes, simplemente, invitarlos, a tu comunidad, decirles, regístrate gratis, a nuestra comunidad exclusiva, donde te revelaremos, la solución, a, ya sabes tú, eso es, según el nicho, en el que tú estés, ¿no? Y, a continuación, acá está la magia, lo que va, lo que va a ser, el proceso, de automatización, ¿ok? Acá es donde vamos a configurar, el email marketing, esto ya va a estar listo, como te dije, tú simplemente vas a hacer, estos pasos, que te voy a elegir, y bueno, y bueno, antes de esto, para terminar el tema del diseño, bueno, quiero que veas acá, esta es una imagen, si tú deseas cambiar esta imagen, simplemente, es tan sencillo, como darle, clic derecho, te aparece acá, imagen, dice configuraciones generales, le das, bajas un poquito, que te sale la imagen, ves, la puedes cambiar, y puedes poner una imagen, eso sí debe buscar una imagen de calidad, una imagen alta, que le pueda dar la opción, de tener una buena calidad visual, eso ya tú lo puedes hacer, en muchas, plataformas web, como por ejemplo, es esta de, Pixabay, Pixabay, mira, te voy a dar este, te voy a dar este tip, este truco, pixabay.com, acá tienes imágenes libres, de copyright, ok, tienes fotos, que tú puedes poner acá, por ejemplo, si tu negocio es de dieta, por ejemplo, vamos a poner, a ver, diet, listo, supongamos que esta fuese la imagen, que tú quieres, le vas a dar acá, descargar, gratuita, descargar, recuerda que estas imágenes, acá le vas a resolver, tacha, no soy un robot, download, y listo, se descarga la imagen, recuerda que estas imágenes, son libres de derecho de autor, es importante que comiences a usar, este tipo de imágenes, y no, ir a Google imágenes, porque muchas de esas imágenes, pueden, causarte problemas, a la hora de hacer tus anuncios, en plataformas de paga, como Google, ad, o Facebook, ad, así que tienes que tener cuidado con eso, ya hazlo de la manera profesional, con estas imágenes libres de copyright, entonces vamos a ir, ahora, a esta página, que te recomiendo, para, sacarle el fondo, a las imágenes, porque recuerda que las imágenes, que hemos elegido, tienen un fondo, y solo queremos la imagen calada, para que nos aparezca, como la chica, acá, en el embudo, vamos a sacarle acá, para que nos aparezca así, como la chica acá, no, sin un fondo, que esté calada, como se dice, y bueno, vamos a entrar acá, remove.vg, remove.vg, listo, le das, abrir, listo, y acá le das, upload image, vamos a sacarla esta, y acá vas a elegir la foto, que hemos elegido, y automáticamente, esta web, le va a sacar el fondo, vas a ver, te quedas con la chica, haciendo yoga, listo, entonces le das, download, y listo, ya lo descargó, está en tu descarga, y ahora sí, volvemos al embudo, como te dije, marca la imagen, que tú desees cambiar, si tú tuvieses una imagen, de tu producto, de tu servicio, ya tienes una imagen, una foto, si estás vendiendo, un infoproducto, en Hotmart, es muy probable, que tengas imágenes, si lo tienes con fondo, lo puedes escalar acá, como te he enseñado, le das cambiar imagen, y la vamos a subir, acá arriba, seleccionar archivo, listo, y seleccionamos la que está calada, recuerda, le abrimos, y listo, la vamos a simplemente reemplazar, vamos a ponerlo acá, vamos a seleccionar, y le vamos a dar guarda, y listo, ya está, ya está, mira, simplemente, simplemente lo colocamos, para que sea, a la distancia que queremos, y listo, listo, tú, recuerda que esto, tú lo vas a tener, para que, puedas editarlo, a tu conveniencia, vas a poder, buscar la imagen de tu producto, o tu servicio, o buscar una imagen, acá, en Pixabay, como te he enseñado, del nicho en el que tú estás, y luego, lo único que haces, es escalarlo con RemoveVG, y listo, ok, ya tenemos todo, acá, para cambiar el texto, de quiero asistir, puedes cambiar, acá le das, donde dice, título, ok, dice quiero asistir, puedes ponerle, me interesa, y nada más, tan sencillo como eso, y lo cierras, y listo, listo, no tienes, es súper sencillo, de hacer la parte de texto, acá el logo igual, le das clic derecho, ok, subes un poquito esto, para que no se salga muy abajo, busca donde dice, arriba de configuraciones generales, lo desplazas, cambiar imagen, y le puedes ponerle, el logo que tú quieras, el logo de tu empresa, el logo del producto, o crear uno, y simplemente reemplazarlo, es súper, súper sencillo, vamos a poner acá, uno de cualquiera, a ver si yo tengo acá un GIF, mira, hasta le puedes poner un GIF, voy a ponerle este, simplemente para que quede, como, ejemplo, simplemente tú, vas a cambiarlo cuando tú quieras, ok, este es el logo, ya sabes, acá, clic derecho, y le cambia la imagen por tu logo, y listo, acá le vas a poner, el nombre de tu empresa, o el nombre de tu emprendimiento, o el servicio, que estés dando, y, muy importante, que dejes esto acá, tal como está, que es una, un texto, que te pide Facebook, si es que tú vas a hacer, Facebook Ads, vas a impulsar este embudo, a través de Facebook Ads, tienes que poner esto acá, porque te lo, pide como, parte de sus nuevas políticas, de seguridad, de Facebook, que ha implementado, y tenemos que respetar la sitio, y te recomendaría, que lo dejes tal como está, eso acá, listo, ahora, lo siguiente es, vamos a hacer, configurar la magia, vamos a configurar, la automatización, listo, una vez, le das clic al formulario, vas a ir acá, primero donde dice, donde está este dibujo, de una tuerca, le das establecer lista, y es muy probable, que a ti te salga así, o solamente la lista, que sale acá, o te va a salir una promisión, que es Simple Marketing, y el nombre de la lista, que yo voy a poner, la voy a cambiar acá, la vamos a poner, yo la voy a poner, de nombre, lista personalizada, quizás no te salga ese nombre acá, te va a salir lista personalizada, que ya va a estar automáticamente, seleccionada, quizás no te salga ninguna, solo te salga esa, le das guardar, listo, ya va a estar, y acá, donde está, establecer enlace, acá nada más, tiene que estar, donde dice suscripción pendiente, tiene que estar, cerciorar, que diga página de gracias, no página de registro, que diga página de gracias, confirmación confirmada, también que diga, página de gracias, listo, y donde dice confirmación, la cancelación, eso no lo toques, lo dejas así tal cual, y le das guardar, una vez que hayas hecho eso, que hayas personalizado ya tus textos, tu imagen, y tu logo, todo esto de acá que te he dicho, le vas a dar guardar, y listo, le vas a poner, si quiero publicar este sitio, si quiero publicar este sitio, y automáticamente señores, esto te va a crear una dirección URL, que es el nombre de tu usuario, slash registro, copy, punto freebilleral, punto com, que es el nombre largo que te decía, que es lo único, que te limita, en estas cuentas gratuitas, tienes un embudo, súper profesional, pero tu dominio, punto com, pues no va a ser, el propio, porque obviamente es una cuenta gratis, pero ya te he dicho, que esto es muy fácil, le vas a dar, mira, vamos a darle ir al website, y listo, mira, vas a tener tu página así, así va a aparecer tu página, ya esto ya está en la web, ya está publicado, ya está en el, en el punto com, ahora, por ejemplo, si tú no quieres usar una dirección larga, como esta, ya te he dicho, que puedes ir a bit.ly, lo copias, para cortar tu URL, ya sabes, en bit.ly, vas a entrar a bit.ly, punto com, vamos, por acá lo tengo yo, vas a entrar a esta página, app.bit.ly, punto com, ya lo sabes, si es que no, no vas a entrar, o antes a esta página, es muy sencillo, te registra con tu email, es súper gratis, todo fácil, le das create, copias el link largo, que te ha proporcionado Builder, espera que cargue, y acá le vas a poner, este, el nombre de tu página, le voy a poner acá, ejemplo, para, este, video, y acá tú vas a ponerle, el nombre de tu emprendimiento, por ejemplo, o el nombre de tu propuesta, del embudo, por ejemplo, este, baja sin dieta, vamos a ver si me acepta, ya está, mire, entonces ya tu dirección queda como, baja sin dieta, ves, le voy a copiar, listo, entonces ya me queda acá la dirección, como baja sin dieta, vamos a copiarla por acá, entonces, yo voy a una página, vamos a hacer un ejemplo, acá, voy a ponerle, y ahí me queda, ves, bit.ly, slash, baja sin dieta, una dirección cortita, no es necesario que, entonces, automáticamente, cuando le da click a esa, dirección de URL, va al embudo que ya hemos configurado, listo, listo, perfecto, ahora, que va a pasar, mira, que va a pasar cuando a la persona le den click, listo, hasta ahí estamos perfectos con el paso 1, ahora vamos a configurar la página de gracias, ok, volvemos acá al constructor de chita, vamos a salir de acá, vamos a cerrar acá, listo, entonces, ahora, esta página ya está lista, no tenemos nada más que hacer en esta página, nada más que hacer, la vamos a cerrar, listo, volvemos al constructor de acá, y ahora vamos a configurar la página de gracias, vamos a darle editar página de gracias, y listo, esta es la página de gracias, es a través de esta página de gracias, que vamos a enviarlos, al canal, o al grupo de Telegram, ok, o a la comunidad, entonces, acá, lo primero es felicidades, siempre se usa esto, felicidades, acá vamos a editarlo, vamos a ponerle simplemente, como te digo, una frase de felicidades, estás a un solo paso, de ser parte de nuestra comunidad, acá, es donde tú vas a editar, bueno, obviamente, esto lo tienes que personalizar, si es que lo tuyo, si es un lanzamiento, evento, que quieres hacer por Zoom, bueno, acá le vas a decir, estás a un paso, de ser parte, de este evento exclusivo, o de esta clase masterclass, gratis, eso ya tú lo vas a personalizar, según como sea tu propuesta, del embudo, y luego acá abajo, un texto que refuerce, el hecho que vayan a, al grupo, de Telegram, y puedan acceder, a la información, entonces acá, también tienes que personalizarlo, ya sabes, doble clic, que es como cambiar un texto, acá le puedes poner, ahora debes unirte, al grupo oficial del taller, o del evento, o de la masterclass, esto lo vas a poder, personalizar, no, vamos a ponerle acá, del evento, clase, comunidad, etc, y listo, acá vas a personalizarlo, ahora debes unirte al canal, al grupo oficial, a nuestra comunidad, como sea tu propuesta, ya te lo he dicho, es totalmente personalizado, y de Telegram, a través del cual, te veremos el enlace, para acceder al evento, a la clase, a lo que sea, a la comunidad, entonces, listo, tú lo dejas acá, dejas las flechitas, estas flechitas, si no te gustan, las puedes cambiar, ya sabes, es tan sencillo como doble, como clic derecho, configuración generales, cambia la imagen, la flecha por otra flecha, de otro color, mira acá tienes, en cambiar imagen, te da opciones de, por ejemplo, acá tienes, imagen, iconos, acá tienes otro tipo de flecha, si es que quisiera cambiar la flecha, le cambia la flecha, y lo único que haces, le cambia la ubicación, ya, porque recuerda que este es, muy sencillo de terminar, acá lo giras, esto lo puedes poner así, si la flecha sale por acá, la cambias, si la pones como debe ser, entonces, esto es muy fácil de editar, en verdad, muy fácil de editar, listo, y acá simplemente, acá en el botón, lo que vas a hacer es, mandarlos a tu, canal, o a tu grupo de Telegram, ¿cómo? acá le das clic al botón, y le das, enlace, establecer enlace, donde está la, el clip, acá la imagen de la clip, establecer enlace, y automáticamente, acá te dice, URL, ok, acá te sale, abrir en una pestaña, vamos a borrar esto, mira, dice, abrir en una pestaña, en una nueva pestaña, ok, esto es importante, y fíjate que se ha marcado web, acá arriba, recuerda, es el principal, acá sale el nombre, el URL, abrir en una nueva pestaña, así, perfecto, no le pongo a sacar la misma, y, lo que vas a pegar acá, es el canal del Telegram, por ejemplo, en mi caso, en mi canal de Telegram, yo tengo acá, vamos a entrar a mi canal, esta es mi dirección, ves, yo lo voy a copiar, automáticamente lo copio, listo, lo cierro, y voy a volver acá, y acá voy a apagar mi canal de Telegram, y listo, listo, le damos seleccionar, y ya está, ya sabes el logo, de igual forma, vas acá, le pones acá, configuración general, cambia la imagen, vamos a ponerle, a ver, el mismo iconito que puse por acá, o el GIF, de relojito, ya sabes, esto lo vas a poder cambiar por tu logo, sin ningún problema, le va a cerrar, y listo, listo, acá también recuerda la imagen, es totalmente reemplazable, ya te enseñé cómo hacerlo, ok, acá esta empresa, o servicio, listo, ahora, por ejemplo, no te gustó este botón, el color del botón no te gusta, no hay problema, acá arribita, vas a desplazar, esta cosita que te sale acá, si es que cuando, al principio estás editando, te sale, y te molesta esta visión, le das clic acá nomás, para que salga y se despliegue, y cuando lo necesites, vas a desplegarlo, volviendo a darle clic acá, y bueno, acá tú tienes, una opción, acá hay varias opciones para, añadir nuevas imágenes, por ejemplo, puedes añadir una imagen, o, en este caso del botón, vamos a buscar por acá, botón, acá está botón, ves, acá te salen diferentes tipos de botones, por ejemplo, a ver, este que parece más al color de telegram, vamos a jalarlo, y ponerlo por acá, listo, entonces esto de acá, vamos a, este lo voy a borrar, para usar, de ejemplo, ya este con este color, que quede con este color, y listo, entonces vamos a ponerlo, vamos a poner otro color, vamos a poner otro color, vamos a poner otro color, para que quede más, con el color que estamos usando, y listo, acá el botón, ya sabes, para editar el texto, doble, clic derecho, perdón, subes acá, busca donde dice título, y le pones acá, ¿no? me interesa, o quiero, quiero unirme, unirme, listo, y acá, vamos a ir, a darle al enlace, y acá vamos a copiar, nuestro canal de telegram, yo te lo dije, y le da a seleccionar, y listo, ya está, entonces ya quedó, viste, ya personalizamos el botón, también súper sencillo de hacerlo, y ya está señores, esto es todo, y listo señores, eso sería todo, una vez que yo se registra, vamos a quedar en tu base de datos, eso lo vamos a ver, en la siguiente clase, cómo hacerle el seguimiento, y personalizar, el email marketing, que le va a llegar de bienvenida, y el de seguimiento, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, para que no te compliques con esta clase, esto es lo único que tienes que hacer, porque ellos automáticamente, cuando se registran, vamos a llegar acá, vamos a llegar acá, y automáticamente, no le va a pedir confirmar correo, porque lo estamos configurando, de la manera, con, óptimo, que se llama llamada única, no va, no va a ir a correo, sino que si, automáticamente, luego de registrarse, les va a aparecer esta página, y la va a mandar a tu canal, de telegram, ok, así de sencillo, así de automático, pero ya lo vamos a tener como base de datos, luego vamos a ver eso, en la siguiente clase, de seguimiento, y, optimización, del proceso, de este embudo, así que, de esta manera, queda resuelto, en tres pasos, en la estrategia, de embudo de marketing, con telegram, una vez que ya, tú lo tengas, personalizado el texto, listo, los textos de acá, el botón, el enlace, ya te enseñé cómo hacerlo, y la imagen, todo esto de acá, vas a darle aquí donde dice, guardar, y listo, le da así, está bien, quiero publicar este sitio, y listo, 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 vamos a hacer la prueba, para que veas que, cómo ha quedado, esto como está, momentáneamente, como está, ya sabes, para que tú lo edites, vamos a hacer la prueba, esto ya está publicado, este es un URL tal cual, ok, ya está con su, con su SSL, que es el seguridad, código de seguridad, que nos dan todas las páginas URL, con HTTPS, esto es muy importante también, cuando haces publicidad, que lo tengas, ya lo tienes acá, en Builderall incluido, y luego le vas a dar, vamos a probarlo acá, voy a poner acá, a ver, Alfredo, le voy a poner acá, a ver, Marketing Millennials, listo, mira, una vez que yo le doy, me interesa, automáticamente me envía, a la página de gracias, que acabamos de, editar, ok, ves, me llegó acá, me llegó, ya me llegó acá, ya me llegó acá, ya está automático, pero ya lo tenemos en base de datos, mira, vamos a poner, quiero unirme, y automáticamente me manda al canal de Telegram, le doy a abrir y ya estoy acá, ya estoy acá en el canal de Telegram, obviamente, porque yo estoy suscrito a mi propio canal, pero a ti te va a salir acá, a las personas que lleguen a tu canal, le va a salir acá un texto de unirme, cuando le den unirse, automáticamente ya quedan en el canal de Telegram registrados, así que eso sería todo por esta clase de hoy, ¿qué va a pasar? bueno, para terminar de explicarte, por qué es importante haber hecho, haber pasado por el proceso, de registro previo de email, para que ellos poder enviarlos al Telegram, acá donde dice, drag and drop, and mail, acá vamos a configurar nuestro sistema de email marketing, listo, recuerdo acá te dice, cuando entres por primera vez, te va a pedir tu nombre, tu apellido, para que lo configures, acá te pide el nombre de tu empresa, es importante porque acá va a salir, los correos que le llegan a tus usuarios, le va a aparecer el nombre de tu empresa abajo, como una marca, entonces, acá le vas a poner tu empresa, tu empresa, tu empresa o servicio, según lo que te estás ofreciendo, acá pones, URL no es necesario, acá, default name, there is, acá tampoco nada más, le das next, listo, acá también, si deseas, puedes poner también una dirección, no sé, ok, acá eliges tu país, si deseas hacerlo, y listo, le das next, eso es para que quede un poquito de registro de tu, acá pasó algo, vamos a ver, next, ah ya, tengo que ponerle todo acá, from my address cannot, ah ya, bueno, entonces vamos a ponerle acá un correo, from my address cannot be blank, ah ya, entonces acá vamos a ponerle el correo, sí, es importante poner acá los correos, en este caso puedes poner tu correo de gmail, no hay problema, le das next, next, y listo, ¿qué pasa acá? ah, sí, me pide el código SIP, Lima, 18, y listo, ya, bueno, date cuenta todo lo que tienes que tener cuidado con las, la, la configuración, poner bien el correo, poner bien tu, el código SIP, tu código de, el código de correo de tu ciudad, y listo, para que puedas estar activo tu, campaña de email, listo, una vez que estamos acá, vas a poner acá, vas a ir donde dice lista, listo, en listas te va a aparecer, estas dos listas, uno que es lista personalizada, y la otra es, email marketing, ok, esta te sale por omisión, y esta es la que, esta es a la que está configurado tu embudo, entonces, vamos a hacer dos cosas, primero vas a ir acá abajo, donde dice update, y vas a actualizarla, vas a cambiarle el nombre, acá vas a poner, es muy importante acá, acá, esta de acá no la va a ver nadie, acá tú puedes poner un nombre, para que tú sepas que es tu, la lista de tu negocio, puedes ponerle lista, producto, infoproducto tal, listo, acá sí tu nombre, acá pones tu nombre, porque es el nombre con el que, le va a llegar los mails a las personas, listo, acá lo dejas tal cual como está, en tags no es necesario que pongas etiquetas, y le das salvar cambios, y listo, ya está tu lista, configurada, personalizada, como debe ser, ahora, vamos a regresar a listas, y mira, quiero que veas, acá ya sale un suscriptor, viste que nos registramos para hacer la prueba, con el correo de, marketing millennials, hace un momento, mira acá sale, suscriptor, subscribe, acá está, marketing millennials, todavía no sale confirmado, porque no hemos configurado eso, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, donde vamos a configurar, el mensaje de bienvenida, y luego los procesos de automatización, por email marketing, que es el segundo paso, ok, lo primero era enviarlos, a nuestro canal de telegram, entonces, eso ya está hecho, mira, entonces, esto es lo importante que te decía, vamos a tenerlos, todos los que, todos los que lleguen a nuestro embudo, y se registren, en nuestra página de registro, vamos a llegar, a esta lista, se va a llenar esta lista, pero a su vez, vamos a llegar, a nuestro canal de telegram, entonces, vamos a tener, la posibilidad, de hacerle seguimiento, por correo, y seguimiento, a través de nuestro grupo, y nuestros eventos, en nuestro canal de telegram, así que, eso sería todo, por esta clase, del día de hoy, no te pierdas, la siguiente clase, en la cual vamos a ir, a ver ya, el proceso de automatización, de este embudo de venta, y en la parte, secundaria, que es la parte del email marketing, listo, eso vamos a ver, en la siguiente clase, no te lo pierdas, comparte el conocimiento, ya sabes, suscríbete a mi canal, en telegram, estamos como, arroba marketing, en telegram 2021, para que puedas tener, el link, recuerda que el link, de la plantilla, de este embudo, que acabamos de configurar, lo vas a tener listo, solo, solo, y solo, en nuestro canal, de telegram, así que es necesario, que estés en el canal, de telegram, así que para que puedas, terminar, de configurarlo, como debe ser, o sea, para que puedas, clonar, este embudo, y tenerlo, totalmente personalizado, para ti, es necesario, que entres al canal, de telegram, y puedas copiar, el link, porque no lo voy a poner, ni en este video, en ninguna otra red, más que en este canal, de telegram, así que, nos vemos, en la siguiente clase, de telegram marketing, de telegram, de telegram, de telegram,